Música ¡Eso es Esparta! Espartanos, preparad el desayuno y alimentaos bien, porque esta noche cenaremos en el infierno. Música Antes de hablar persa, entiende que en Esparta toda persona, aunque el rey sea quien lo envíe, es responsable por lo que diga aquí. Ahora, ¿qué mensaje me traes? Tierra y agua. Has viajado desde Persia, por tierra y agua. No seas cobarde ni estúpido, persa. No se permiten Esparta. ¿Por qué esta mujer cree que puede hablar entre hombres? Porque solo las espartanas procrean hombres de verdad. Caminemos, para tranquilizarnos. Música